Hola gente, simers, personas del mundo, soy Gracie, sims y bienvenidos a este vídeo muy especial porque bueno chicos, hoy es la GamesCon en la que los Sims 4 pues iban a estar presentes allí que iban a hacer un supuesto anuncio, mucho se ha especulado de que posiblemente sería la nueva expansión de los Sims 4 y efectivamente es porque se acaba de filtrar, en serio, que rabia porque yo quería reaccionar a la GamesCon para ver pues esto, el espectáculo, pero bueno, como ya ha salido el tráiler con antelación pues lo vamos a ver, así que sí y la expansión es nada más, nada menos que los Sims 4, perros y gatos, obviamente ya se sabía que iban a hacer sobre las mascotas más tarde o más temprano las mascotas se han escuchado desde hace ya dos años y aquí tenemos ya el tráiler de los Sims 4, perros y gatos, que emoción, por favor oh my god, oh los perritos, los gatitos oh y perros y gatos está en ruso oh my god mundo nuevo, ropa nueva, todo nuevo oh dios mío, que perros más guay estoy flipando real, o sea, que fuerte que fuerte, que fuerte, tenemos un veterinario, si, que es lo que yo, que, lo que todos queríamos oh el perro, la macota se ha muerto y ahora tenemos un nuevo perro, no, es lo que no quiere decir el juego que guay, tienen rasgos supongo yo, pero en serio, nuevo mundo dios, que gracia por dios, que ganas ya de que estuvieran aquí, oh dios mío, que bonito guay, nueva chimenea ah, se pueden oh, una boda gay, que fuerte que guay ay, mirad, tienen esos que chulo por ellos unos trajes y todo unos disfraces, oh, que guay por favor, bueno, la ropa, me encanta, soy muy fan de la ropa dios vale, hay nuevo mundo una, una profesión nueva, que es la que todos queríamos que guay, me encanta, en serio, soy muy fan y no sé si habrá criatura sobrenatural creo que no, oh, y el mundo el mundo que fuerte, chicos, pues ya están aquí bueno, soy muy fan del render que guay, o sea, no tengo palabras bueno, es que estoy flipando, de verdad mucho, muy fuerte porque ya no es solo perros y gatos, sino que tenemos más cosas como un nuevo mundo tenemos eh, una, bueno peinador, ropa, de todo que soy muy fan, por cierto eh, se pueden personalizar los, las mascotas como era obvio tenemos muchas cosas super chulas la verdad, o sea en el mundo me encanta tenemos una profesión nueva que es veterinaria bueno que, que heavy estoy flipando o sea, de verdad me encanta bueno, mirad es que estoy super flipando de la veterinaria esta que guay la verdad y ponen los pelos todo es una pasada ojito está muy bien que hayan hecho esto soy muy fan de verdad